Buen amigo es Jesús Él, mi Padre, es mi Dios Él me dice, todas las cosas Me debo saber, acerca de Él Y nada me oculta Todo me dice, de la vida Y de Él Buen amigo es Jesús Me acompaña en todo momento Mi camino Y Él me dice, todas las cosas Me debo saber, acerca de Él Y nada me oculta Todo me dice, de la vida Y de Él Buen amigo es Jesús Me acompaña en todo momento Mi camino Como Hijo Quiero No 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 Gracias por ver el video.